Catacamas, la ciudad florida está de cumpleaños, la mágica ciudad, donde todo lo hacemos bien, arriba su ciento veintidós aniversario, ven este veinticuatro de enero, a divertirte, y disfrutar del arte y la cultura local, expoferias de empresarios, recreovías, desfiles, peña artística, y el gran concierto de la agrupación Casabe, los catacameses te esperan, evento patrocinado por Reinaldo Sánchez, Canaturo Lancho, Mesa Local de Turismo, Heifer, Solcat, Marvin Zelaya, Constructora Rosales, y Municipalidad de Catacamas, ven, no te quedes en casa